La compañía aérea Lamia, propietaria del avión que se estrelló en Colombia, informó que planea pagarle 165 mil dólares a cada una de las familias de las 71 víctimas mientras siguen los procesos judiciales para deslindar las responsabilidades en esta tragedia en la que perdió la vida la mayor parte del equipo de fútbol brasileño chapecoense. Precisamente el defensa del chapecoense Helio Sampier Neto, uno de los seis sobrevivientes de este accidente, dejó hoy el hospital cercano a Medellín en el que estaba internado, regresó a su país, a Brasil, en buenas condiciones, con una enorme gratitud, dijo, por Colombia. Francisco Souto, el jefe de la misión médica, supervisó el abordaje de Neto y señaló que estaba consciente, orientado y con un poco de miedo, por supuesto, como es natural.